Hola, si te estás preguntando qué es un marco teórico, en este vídeo te lo voy a explicar de forma muy fácil. Un marco teórico básicamente lo podemos definir como una síntesis. ¿Una síntesis qué es? Es un resumen o compendio, así de simple y así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sintetizar? Estamos hablando de una síntesis ¿de qué? De teorías y conceptualizaciones que enmarcan mi investigación. Es decir, hay un marco de teorías y conceptualizaciones, un marco como el que vemos ahora en pantalla, o como éste, o como éste. Mi investigación es tan marcada, no está suelta en el vacío, sino que va a ser un cuadro muy hermoso, muy maravilloso, lleno de nuevos conocimientos, lleno de aportes, pero lo vamos a enmarcar en un marco, como cualquiera de estos que vemos en pantalla. Veamos que hay varias opciones de marcos, entonces yo debo elegir cuál es el que yo voy a usar, es decir, cuáles son las teorías y conceptualizaciones que voy a tomar como base, sustento para la investigación que yo voy a proponer. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de teorías y conceptos propios de la disciplina que yo estudio y en la cual está inscrita la investigación que yo voy a proponer. Obviamente, si yo estudio psicología, mis teorías y conceptos serán propios de la psicología, si yo estudio economía, pues serán conceptos de economía, si yo estudio derecho, bueno, etcétera. En este libro, cuya portada vemos en pantalla, se dice que el marco teórico es la descripción de la perspectiva teórica. Entonces, además de usar la metáfora de ese marco que encuadra un cuadro, podemos decir que también el marco teórico se puede definir como el enfoque, la perspectiva, el punto de vista desde el cual yo voy a proponer la investigación. ¿A qué nos referimos con punto de vista? El libro nos propone una analogía y es la de la música, que ya les voy a explicar cuál es. Para darles un poco de contexto, supongamos que hay muchos compositores, muchos compositores reunidos y entonces cada uno tiene una perspectiva diferente. Uno dice yo voy a hacer jazz, otro dice yo voy a hacer rock, otro dice yo voy a hacer tango, otro dice yo voy a hacer guabinas. Son perspectivas diferentes. La música es una sola disciplina o un solo campo del conocimiento, pero allí dentro de ese paquete que se llama música hay muchos enfoques o marcos o perspectivas teóricas. Entonces la analogía que proponen en este libro es esta. Nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Alberto Cortés, Facundo Cabral y a Víctor Manuel, entre otros. Sería muy raro, ¿no? Que un joven diga sí, yo voy a hacer baladas poéticas, pero no conoce lo que han hecho otros, es decir, su propuesta va a estar sin marco en la nada, volando, flotando. Además, dice este texto, para que su perspectiva sea más completa debería revisar la obra de músicos poetas que han surgido en otras latitudes, como estos otros que aparecen allí en pantalla. Donovan, Bob Dylan, etc. Entonces, esta es una analogía que nos muestra qué es un marco teórico. Es precisamente ese compendio o conjunto de teorías y conceptos que enmarcan nuestra investigación, ¿sí? A partir de lo que han hecho otros autores que son relevantes, reconocidos, influyentes. ¿Cómo saber qué temas vamos a abordar en nuestra investigación? Una forma fácil es identificar las teorías y conceptos claves que dan sentido a tu problema de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre conflicto escolar, de pronto yo diga, las teorías y conceptos claves en mi caso van a ser causas y consecuencias del conflicto escolar, bullying, el concepto de alumno mediador también lo quiero meter, teorías sobre la convivencia escolar, entre otros. Si yo quiero hacer una investigación sobre publicidad y mercadeo, de pronto yo diga, ah, no, lo que enmarca mi investigación, esos conceptos clave que dan sentido a lo que yo quiero hacer son, por ejemplo, neuromarketing, posicionamiento de marca, marketing digital. Último ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una investigación sobre clima organizacional en una empresa. Entonces, algunos de los conceptos que podrían enmarcarla serían qué es eso de clima organizacional, cuál es su importancia, qué es la cultura organizacional, qué es la satisfacción laboral, productividad, estrés laboral y otros temas así relacionados que yo diga, esto da sentido, esto es como la perspectiva con la cual yo voy a ver y resolver ese problema que me interesa. Un consejo que te doy es busca otras tesis o investigaciones similares a la que tú quieres hacer para inspirarte. Seguramente si buscas en Google o en Google Académico vas a encontrar muchas. Entonces sirve no para copiarte, sino para que te des una idea de qué temas han tratado otros estudiantes u otras personas que han investigado problemas similares al tuyo. ¿Y cómo se organiza el marco teórico? Bueno, se organiza con títulos y subtítulos. Entonces es necesario que identifiques temas grandes y temas chiquitos que van dentro de esos temas grandes. Esto lo podemos hacer por capítulos. Por ejemplo, capítulo 1, bullying. Capítulo 2, convivencia escolar. Capítulo 3, violencia escolar. Y de pronto violencia escolar yo lo divido en varios subcapítulos que serían como esos temas más chiquitos que caben dentro del tema grande. Entonces, por ejemplo, orígenes de la violencia infantil o consecuencias, secuelas de la violencia, impacto psicológico de la violencia en la infancia, etc. O por números. Entonces yo ya no voy a hablar de capítulo 1, sino que solo pongo el número. Por ejemplo, 1, bullying. 2, convivencia escolar. 3, violencia escolar. Y luego pongo 3.1, 3.2, 3.3, etc. ¿Cómo se redacta? Recordemos que el marco teórico es un resumen. Entonces yo tengo que leer y sintetizar resaltando lo más importante. Eso es lo que uno hace en un resumen, como destacar, que es lo más relevante de todo aquello que leyó. Y organizarlo muy bien con una estructura básica. Generalmente la estructura de cada subcapítulo o capítulo va a ser introducción, desarrollo y cierre. Hay que mencionar a los autores consultados. Esto es importante porque pues es diferente si mi enfoque va a estar basado, por ejemplo, en Freud, a si va a estar basado en Maslow. Estoy hablando de grandes autores de la psicología. Uno es psicoanalista y el otro es humanista. Entonces yo tengo que decir es que según Freud y explico lo que yo leí. O es que según Maslow. Es decir, debo destacar esos autores que guían o orientan esa perspectiva teórica que yo tomé. Debo hacer citas también, que pueden ser de parafraseo o textuales. Es decir, no se trata simplemente de hablar y hablar y hablar, sino que tengo que citar. Es decir, mencionar a los autores y mencionarlos con un formato. Generalmente el formato que se suele pedir más es el de Norma Zapa. Entonces yo debo usar paréntesis, debo mencionar el año, debo mencionar el número de página y hacerlo con comillas o con sangría. En fin, con todas las características que me obliga el formato de citación que yo esté utilizando. ¿Cuántas fuentes bibliográficas se deben consultar? Y además, ¿qué extensión debería tener el marco teórico? Bueno, estas son preguntas difíciles de contestar porque no hay una regla. Y también podemos decir que no es que si yo referencié un número de fuentes ya el marco teórico está bien. O no, es que si yo escribí 20 páginas en vez de 10 ya está bien. No, no necesariamente es así. Depende de muchos factores. Por ejemplo, depende del nivel de estudios, si es una tesis de un colegio, o si es de un pregrado, o si es de un doctorado, o si es para un artículo científico, o si es una investigación personal mía, bueno, etc. Entonces depende de muchos factores. Lo que te recomiendo es que mires mis otros vídeos en este canal donde toco estos temas particularmente y los explico más a fondo. Y también que busques otras fuentes con las cuales puedas comparar la investigación que tú quieres hacer. Es decir, por ejemplo, si yo estoy estudiando profesional en fotografía, entonces yo podría buscar otras tesis, o monografías, o bitácoras, etc. de otros estudiantes que se graduaron del mismo programa que yo me gradué en mi universidad o en otras universidades para comparar más o menos qué cantidad de fuentes bibliográficas usaron y qué extensión tuvieron esos marcos teóricos. Así yo me puedo hacer una idea de lo que se exige en el contexto en el que yo estoy. Recordemos entonces que el marco teórico es simplemente una síntesis, por lo tanto no lo podemos comparar con un ensayo, no es un ensayo, no es una propuesta. Es importante señalar que es posible que tu tesis tenga una propuesta, o que al final de tu investigación tú quieras hacer una propuesta, un plan, un plan de mejora, bueno, en fin. Pero esto no va dentro del marco teórico. El marco teórico simplemente es resumir. Aquí no vamos a poner resultados tampoco, los resultados van después. Los objetivos tampoco van en esta parte, generalmente los objetivos se plantean antes del marco teórico, en el planteamiento del problema o en la introducción del documento. Tampoco es la descripción del problema, yo acá no voy a ponerme a hablar del contexto, si voy a profundizar en lo que busca esta investigación es ta 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 ta, no, eso ya lo debía haber hecho antes. Y tampoco voy a hacer un análisis de resultados o algo por el estilo. Recuerda simplemente leer y resumir aquellas teorías o conceptualizaciones que enmarcan o que son el punto de vista que tú vas a escoger para abordar tu tema de investigación. Si este vídeo te gustó, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.